¿Qué tal, mi hermano? Mira, no me ha olvidado la vida Voy a mirarme arriba a ver lo que me tiro esto Esta es la lucera del día en que estoy aquí un blanco por la mañana con la paloma de la mía ahorita tengo un gabinito una gabinita con el tirecito y ahora lo haré